Hola amigas, la receta del día de hoy es un delicioso flan de lúcuma y la vamos a hacer acá en la sartencita de 20 centímetros de la línea agua y vamos a hacer la función de baño maría, no vamos a prender el horno amigas, miren como sucede la magia. Vamos a empezar haciendo el caramelo, miren acá tengo la sartencita de mantequillada, el azúcar, la vamos a esparcir así y encima le vamos a poner unas 4 gotitas de limón, prendemos la cocina, vamos a tapar y vamos a esperar a que se vaya haciendo el caramelo. A ver, lo veremos. Una vez que ya está así, vamos a dejar enfriar. Mientras se va enfriando el caramelo vamos a echarle un poquito de leche acá a la lúcuma. Estamos uniendo los huevos. Le vamos a agregar la leche que ha sobrado de lo que hemos licuado la lúcuma. Y ahora vamos a agregar la leche condensada. Y no vamos a utilizar el horno ni agua porque esa es la particularidad de nuestras ollas Essen. Tienen la función horno y la función baño maría sin agua. O sea que es muy, muy fácil. Vamos a hacerlo todo en la misma sartén. Una vez que esto ya está mezclado, bien mezclarito, vamos a agregarle las, las lúcumas licuadas. Ahora lo vamos a colar. Porque pueden quedarse algunos grumitos o del huevo o de la lúcuma. Ahora vamos a retirar esto y vamos a traer nuestra sarténcita con el caramelo ya seco, ya frío. Y le vamos a volcar toda la preparación. Si ustedes quieren hacerlo en la sartén grande, pueden duplicar la cantidad. Mirá, bien, lo vamos a poner a nuestra cocinita. Tapamos. Lo vamos a poner a fuego corona, que es el fuego bajito. Como para el arroz. Y solo nos queda esperar. Vamos a controlar, amigas. Miren cómo está. En solo 25 minutos contra 45, una hora que lo podríamos hacer en un horno común. Vamos a dejar enfriar para desmoldar. Bien, ahora vamos a desmoldar. Miren, amigas, quedó muy lindo con todo el caramelo. Y lo vamos a partir. Se ve espectacular. Anímense a prepararlo. Yo sé que a todo el mundo le va a encantar. Vamos a colocarlo en un platito. Miren. Qué lindo que se ve. Le vamos a aumentar más caramelo. ¿Qué les parece, amigas? Está muy lindo, muy rico, novedoso, diferente con la Lugma. Hay que darse un gustito. Bien, amigas, preparen este riquísimo flan de Lugma. Estoy segura que a toda la familia le va a encantar. Así es que suscríbanse y compartan también todo el videíto para que más personas me puedan ver y también preparar en sus casas. Chao, amigas. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video